Arlpa Maestro Señor, yo sé que estás aquí, puedo sentirte en mi corazón. Por ti mi anhelo crece cada día, puedo sentir tu rostro sobre mí. Señor, yo sé que estás aquí, puedo sentirte en mi corazón. Por ti mi anhelo crece cada día, puedo sentir tu rostro sobre mí. Quiero adorarte, quiero bendecirte. Quiero alabarte, Dios mi rey, y que un milagro ocurra hoy en mí. Quiero adorarte, quiero bendecirte. Quiero adorarte, Dios mi rey, y que un milagro ocurra hoy en mí. En mí, Señor. Quiero adorarte, Dios mi rey, y que un milagro ocurra hoy en mí. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!